Tenemos en línea ni más ni menos que a Claudio Puebla, que además de ser Ministro de Obras Públicas, es uno de los referentes del partido de la Unión Cívica Radical y además referente de los más importantes de la capital. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo y Belén aquí en Litoral Radio. Buen día. Muy bien. Claudio, la cuestión de la proclamación de la candidatura de Valdés para presidir la Unión Cívica Radical, ¿tiene algún otro paso para hacerse efectiva? ¿Ya se hizo efectiva o tiene que asumir después de la compulsa del resto de los municipios, eso del 27 de octubre? ¿Cómo es el trámite administrativo? Es una cuestión de sentido común al no haberse presentado otra lista, al no haber oposición, es la única lista que es proclamada. Lo mismo me pasa a mí como presidente del Comité de la Capital, no hay otra lista en la capital. Yo fui proclamado presidente del Comité de la Capital. Ok, ¿y la asunción efectiva del cargo cuándo ocurre? La asunción se hará de una vez que se haya cumplido el proceso, digamos, porque en el medio, en los lugares donde presentaron listas, en los lugares y en las secciones donde se presentaron listas, tal cual está convocada a través de los cuerpos partidarios pertinentes, tal cual está convocada, seguramente habrá elección y tenemos que esperar que se desarrolle la elección dentro del marco de la más absoluta legalidad, dentro de las estructuras partidarias, digamos, ya tenemos nuestra propia Junta Electoral, tenemos todos los organismos que controlan la realización del comicio y de una vez que tengamos, será el escrutinio correspondiente y ahí veremos quiénes ganaron. Y de acuerdo a eso y desde de esa fecha iremos pudiendo programar la fecha de asunción, pero no hay objeción sobre la presidencia de Gustavo Gordes. El que tenía que objetar era el de la próxima, el de la otra lista, otra lista que no existe. O sea, se presentó una sola lista. Pasa que igual hubo ayer, ayer, este, Vallejos, este, estaba trabajando en contestar algunas cositas, digamos, virutas que siguen ahí entorpeciendo o pretenden por lo menos entorpecer el proceso interno. Sí, puede ser que haya objeciones y todo lo demás que son legítimas, por supuesto, legítimas entre comillas, digamos, políticamente legítimas, pero yo entiendo que si vos no sos parte de la elección, no sé cómo te sentís afectado, tal salvo el caso que lo hagan a título personal. Pero eso también demuestra que la idea es que el radicalismo esté sin autoridades, digamos. Y sí, porque por un lado atacás en la justicia, por el otro lado presentás listas, es decir, y al presentar listas en algunos lugares, algunos sectores, estás convalidando el proceso que estás atacando en otra mesa, es decir, no se entiende más que la lógica del perjuicio, digamos. Exactamente, porque donde tenías que presentarte, no te presentaste. Donde vos tenías que haberte presentado para opresar la lista, digamos, y para tener alguna cierta legitimidad procesal, no te presentaste. Claudio, eh... Te presentaste lista solamente en cinco departamentos, en cinco ciudades de la 75, digamos, y entonces esto hace que, me parece a mí, vos convalides el proceso electoral. O sea, por un lado lo aceptás y por el otro lado lo atacás, digamos, ¿viste? Por eso estamos frente a una cuestión política. Esto se tenía que haber dirimido en la elección interna, tal cual lo hablamos siempre, pero no presentaron listas. Y a propósito, quedate ahí para hacer un análisis, ¿no? Esto... ¿Vos qué ves en el horizonte? Bueno, Valdés va a ser el presidente de la UCR y qué sé yo, pero... ¿Y qué va a pasar con el sector de Ricardo Colombia? Que a priori, digamos, está muy activo, ahora activó en redes sociales, hoy le contábamos a la gente más temprano, fueron a buscar un archivo de una entrevista para decir cosas que le está diciendo Ricardo Colombia Valdés hace por lo menos cuatro años, digamos, ¿no? Y no se resuelve esa cuestión. ¿Y la pregunta cuál es, Pepe? La pregunta es si vos pensás que cómo se va a resolver esto, digamos, ¿se va a resolver, se va a venir Colombia o se va a romper, se va a ir? Ojalá que se venga, porque es una figura importante, pero te quiero decir, él daba la impresión, yo no sé, porque yo no hablé con él, pero daba la impresión que quería disputar el liderazgo dentro de la unión cívica radical. Y los liderazgos dentro de los partidos políticos que tienen el monopolio de la candidatura y que tienen rango constitucional, la disputa por el liderazgo se hace en el marco de la absoluta legalidad, la democracia es eso, es un combate con reglas, digamos. Bueno, hay que respetar la legalidad y hay que buscar esa legalidad cumplida en todos sus procesos, te da la legitimidad al final. Bueno, pero no lo hicieron. O sea, se convocó, todo el mundo conocía la fecha de convocatorias, ellos no se presentaron, no inscribieron la lista para participar a nivel provincial, pero sí la inscribieron para participar en cinco o seis departamentos. O sea, por un lado reconocen el proceso y el procedimiento, pero por el otro lado impugnan el proceso y el procedimiento. Me parece que hay una torpeza, digamos, y después lo que se busca es, de alguna manera, entorpecer, digamos, una cosa que debería haber sido normal y natural, que sea todo, de alguna manera buscar entorpecer, enravecer el clima, poder decir algo, que sea todo. La cuestión acá es que cuando vos te tenías que presentar no te presentaste. Y la otra cuestión acá es que en las otras ciudades sí te presentaste. O sea, el proceso es válido a veces y a veces es inválido, depende de cómo te convenga a vos. Y además, además, el otro sector, digamos, también integra la Junta Electoral. También integra la Junta Electoral. Entonces no es que el proceso está viciado, no es que el proceso, de alguna manera, es inválido, porque si fuese inválido, ¿por qué integran tus miembros de la Junta Electoral? Y si fuese inválido el proceso, ¿por qué inscriben en 6 o 7 departamentos, 5 o 6, no sé cuántos son, inscriben listas? Si el proceso está viciado, si el proceso es nulo. Entonces, por un lado plantamos la nulidad, pero por el otro lado participan nuestros miembros y por el otro lado inscribimos las listas, pero después decimos que nada de eso vale. Me parece que es una cuestión de sentido común, que está más que claro, digamos, que es lo que se busca, se busca solamente en la región del clima. Pero no, no, me parece que ya está claro, digamos. Me parece que ya está muy claro. Claudio, vos ves abajo del agua también en estas cuestiones, ¿no? Entonces, obviamente que la cuestión interna ya no va a suceder porque no hay lista. Valdés es el presidente de la Unión Cídica Radical, vos sos el presidente del Comité de Capital, pero más allá de eso, digamos, ¿qué tiene que pasar? Digamos, acá vos creés que... porque uno no quiere, dos no pueden, ¿no? Pero, ¿está todavía a tiempo la UCR de que Valdés y Colombia se junten y se despiojen, como dicen en el campo, o ya no? Y ojalá, ojalá. Me da la impresión de que cada vez se hace más difícil, digamos, pero ojalá. Pero de todos modos, mirá, Pepe, me parece que estas cuestiones ya se resolvieron. ¿Vos querés decir que, por ejemplo, el posicionamiento de los convencionales de la Unión Cídica Radical te están marcando ya una resolución a favor de Valdés en la cuestión del liderazgo? No, no, lo que te estoy diciendo es que hay un proceso, un proceso legal que está debidamente instituido. Hubo un proceso en el que se empezó una campaña de afiliación. Sí, pero vos sabés que lo que hizo Ricardo de Colombia, para ponerlo en términos concretos, digamos, es también esa cuestión de la duda, digamos. No se presentó y, bueno, y por lo tanto no se midieron los porotos, digamos. Pero eso ya está resuelto, eso ya está resuelto, lo que se puede decir el tipo. Si activó un PUNAS, no deberían integrar los miembros de la Junta Electoral que te representan. Y lo integraron, integraron dos miembros de la Junta. De los cinco, dos integraron. Como te digo, en seis o siete departamentos decidiste inscribir la lista. O sea, le diste la legitimidad al proceso. Sí, 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 sigue. Está bien. Ahora, que a vos no te convenga el resultado, que a vos no te parezca justo, que a vos no te guste, que sea todo. Bueno, estas son cuestiones particulares y individuales. Pero no son cuestiones inherentes al proceso. Nuestras autoridades tienen siempre que estar de viva y legítimamente electas a través de los procedimientos que son legales. Este es el procedimiento legal. Este que consagró a Gustavo Valdés y que me consagró a mí, consagró a muchos presidentes en distintos lugares de la provincia, digamos, de comités departamentales, de comités de distrito, de los comités de las distintas ciudades. Este es el debido proceso. Está bien. Bueno, vamos a ir mirando de cerca este tema, porque, bueno, este es un tema que si bien es interno y qué sé yo, es determinante para lo que viene el año que viene en la provincia. Claudio, muchas gracias por este mito, bueno, y felicitaciones por, bueno, la presidencia del Comité de Capital. Bueno, esto es muy importante para los radicales, pero nosotros seguimos trabajando para tener un buen gobierno, para tener realmente una acción que nos mantenga cerca de la gente y que nos mantenga resolviendo los problemas de la gente. Estas son cuestiones políticas que ya están resueltas. Esta es una discusión que ya está saldada, hay procedimientos para la discusión, los procedimientos, se respetaron todos los procedimientos y ya tiene resultados. De allí la importancia que nosotros siempre recalcamos, porque viste que hay gente que dice, no, pero eso no le interesa a nadie, qué sé yo. Sí está bien, pero la resolución de la cuestión interna de un partido como la UCR, que es el jefe de, digamos, el partido aglutinante de una alianza que gobierna hace 20 años, digamos que es como un factor determinante. No es cualquier cosa y bueno... No es cualquier cosa, pero ya se resolvió. Perfectamente, claro. Claudio, te agradezco mucho estos minutos, muy amable. Dale. Abrazo. Muy amable. Era Claudio Polich, ministro de las Públicas, en este caso como militante radical y como proclamado presidente del Comité Capital.